Momentos con Dios Confianza absoluta en Dios Mateo 6.22 dice Lámpara del cuerpo es el ojo Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz La obra del Espíritu de Dios en el hombre No es tal que lo incapacite para realizar los deberes comunes de la vida No debe haber una religión para los negocios y otra para la iglesia La obra del Espíritu de Dios abarca el ser entero Alma, cuerpo y espíritu Si la palabra de Dios es albergada como un principio permanente en el corazón Y se la mantiene bajo cualquier circunstancia El hombre es llevado con las habilidades que le fueron dadas bajo la sujeción De el Señor Jesucristo Sus facultades indivisas Aún sus pensamientos son llevados en cautiverio a Cristo Esto es verdadera santificación Todas las partes de la experiencia se fusionan en completa armonía No le falta nada No guarda nada para sí Para hacer lo que le place con ello La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Dice tu ojo No el de alguna otra persona La rica experiencia que es nuestro privilegio tener La perdemos cuando esperamos que algún otro vea por nosotros Y nos guíe en nuestra experiencia espiritual Como si fuéramos ciegos Debemos tener un ojo puro para la gloria de Dios Un propósito único y persistente De dejar a un lado el yo y las preferencias de otros El que verdaderamente ama y teme a Dios Luchando con entereza de propósito para hacer su voluntad Pondrá su cuerpo, su mente, su corazón, su alma, su fuerza al servicio de Dios Tal fue el caso de Enoch Caminó con Dios Su mente no estaba contaminada por la visión impura, defectuosa Los que están decididos a hacer de la voluntad de Dios la suya Deben servir y agradar a Dios en todo Entonces el carácter será armonioso y bien equilibrado Consistente, agradable y verdadero Lectura tomada del libro en los lugares celestiales Confianza absoluta en Dios Nuestro Señor Jesucristo dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo Nosotros tenemos que cuidar de albergar siempre la palabra de Dios en nuestra vida Y que a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos llevemos esa religión de Jesús No podemos tener una religión en la escuela y otra fuera de ella No podemos tener una religión en la casa y otra en el trabajo No, tenemos que albergar la palabra de Dios como principio permanente en nuestro corazón bajo cualquier circunstancia Tenemos que poner nuestra voluntad a la voluntad de Dios y confiar absolutamente en que Dios es soberano Si nuestro ojo es bueno, si seguimos los caminos de Dios, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz Tendremos una rica experiencia Pero si esperamos que algún otro vea por nosotros y nos guíe en nuestra experiencia espiritual como si fuéramos ciegos No llegaremos a la meta que Dios se ha puesto para nosotros Busquemos a Dios Vayamos a sus pies cada día Confiemos absolutamente en Él El ejemplo de Noc ahí está Confió en Dios, su mente no se contaminó con una visión impura y defectuosa Los que están decididos a hacer la voluntad de Dios deben servir y agradar a Dios en todo Entonces el carácter será armonioso y bien equilibrado Y de esta manera nos estaremos acercando a los lugares celestiales Visita www.labibliatienerazón.org Visita www.labibliatienerazón.org